¿Cómo no venir, no? ¿Cómo no venir a rendirle este humilde homenaje con esta poesía, esta humilde poesía que escribí alguna vez? Porque, como dijo Fito, todo lo que lo hemos conocido, seguro que lo llevamos en algún rinconcito del corazón hasta que muera. Así que, profesores. Padre Gabriel, hoy te escribo y es porque así yo lo siento. Viniste como de paso y te quedaste en mi pueblo. Fuiste un buen amigo, fuiste muy bien, buen consejero. Y San Jerónimo quiso que por muchos años nos guíes a los auseros. Y vos le hiciste caso y fuiste uno de los nuestros. Y en cada 30 de septiembre te salía desde adentro este, ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! Con ese acento extranjero. Y un 25 de octubre el Señor te precisó. Y vos que fuiste tan bueno, te quedaste de rodillas como suplicándole al Eterno. Que te sepulten en el sauce y que tu calmes cada tierra. Y desde ese lugar bendito, poder seguir protegiendo a los fieles y a este pueblo. Se va a notar tu ausencia, no estarás entre la gente. Pero en el corazón de los sauceeros, seguro estarás presente. Hoy le rindo este homenaje a alguien que fue tan bueno. Al padre Gabriel Carrón. El que por siempre será el curita, el curita de mi pueblo. ¡Viva San Jerónimo!